Algo pasa El nombre de Jesús es tan fuerte en su luz y su muerte en la cruz Victoria me dio y no me cansaré de decir que no es fiel Por siempre le daré la gloria Gloria a Cristo, gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre Gloria a Cristo, gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre Gloria, gloria Por siempre fiel, por siempre fiel Gloria, gloria, gloria Por siempre fiel, por siempre fiel Desde antes de estar en el vientre de mi madre me escogiste Antes de ser un esperma me formaste En tu corazón me diseñaste, me llamaste Y para este tiempo vuelve a lo escogiste Tu fidelidad es grande, tu amor no es tu vida santa Tu misericordia es soldada, mi alma te canta Porque es cuando la ciencia dijo que no se podía Hiciste el milagro y me sanaste la garganta Yo voy a callarme y dejaré de alabarte Por los siglos de los siglos voy a ahogarte La gloria es tuya y nunca dejaré de darte Porque yo soy tu obra de gloria Gloria a Cristo, gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre fiel Gloria, gloria Por siempre fiel, por siempre fiel Gloria, gloria Gloria, gloria Por siempre fiel En nombre de Jesús, es tan fuerte su luz Y su muerte la cruz, victoria me dio Yo no me cansaré de decir que el desierto Por siempre fiel, por siempre fiel Gloria, gloria Y todo el mundo canta Gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre fiel Gloria a Cristo, gloria en lo alto Yo te cantaré tu nombre por siempre fiel Amor y gracia Gloria Tuya, 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 tuya Tuya, es tuya, es tuya, tuya Tuya, tuya standaré con lo alto Por siempre fiel Gracias Señor Por siempre fiel, por siempre fiel Gloria Jota Jota Lix 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 Gracias.